Eduardo Quiroz Mi nombre es Eduardo Quiroz Hace mucho tiempo nací aquí en este pueblo, la isla de Chetillo Nací aquí Mi familia han sido personas de bajos recursos, humildes, ¿verdad? Empecé aquí en mis estudios primarios hasta sexto grado Cuando se terminó la escuela, fui en busca hacia la ciudad de Panamá La capital de Panamá Fui en busca de un nuevo futuro para mi vida, ¿no? Y así pensar de ayudar a mi familia Pero llegó un momento Que mi familia de no tener un recurso No pude terminar mi secundaria Y entonces desde ahí Desde ahí Empezaba a buscar Mi vida Estaba vacía Buscando deleite, buscando aventura Transcurso de la economía que mi familia no tenía Entonces desde ahí Mi vida Como ya no vi que no había oportunidad para mí De realizar mi sueño De ser alguien en la vida en el futuro Entonces desde ahí Ya mi vida se convirtió en algo Que fue algo vacío Que fue creciendo en mí Que supuestamente yo pensé Que me llenaba con eso Desde entonces Mi vida se convirtió Algo de oscuridad Experimentando cosas Que jamás mi cuerpo Experimentaba desde adolescente Llegó un momento Que no conocía No conocía a Cristo Mi vida pasada, ¿verdad? Del mundo Caí En las bajas pasiones del mundo De los deleites De la droga Llegué, ¿verdad? Y teniendo amigos Que no me enseñaban Si no Me Entremaban Lo que hacían Era destruir mi vida Mi cuerpo Sin darme cuenta, ¿verdad? Que había perdido una mujer Una esposa Había perdido un hogar Había perdido una familia Que ya estaba por formarse El siervo me dijo Ahí Que si yo buscara de Cristo Cristo Podía Podía Eh Resolver mis problemas Y herir Todas heridas Que tuviera En mi cuerpo O en mi corazón Entonces Desde ahí Empecé A congregarme Hasta que un día El Señor El Señor Que me estaba Llevando a los caminos Del bien Y no del mal Con su esposa Me dijo ¿Tú Estás dispuesto a aceptar Al Señor? Y yo le dije Eh Si Desde ahí Empezó mi vida cristiana Cuando yo acepté al Señor Lo que era de Dios Dios empezó a tomar control En mi vida Tú puedes Llevar la palabra De Dios A tu pueblo Puedes hacerlo ¿Verdad? ¿Quién más puede hacerlo Si no tú? ¿Verdad? Entonces Desde ahí yo dije Ahora en Chepillo Le podemos presentar La bendición de Dios Que se ha formado Aquí en la isla ¿Verdad? Eh Gracias al Señor ¿Verdad? Dios me ha hecho Nueva criatura Morí para el mundo Más ahora vivo Para Jesucristo Eh Dios Ha puesto un gran Ministerio Aquí en esta isla Como por ejemplo Nos reunimos Los martes Jueves Sábado Y domingo Hoy en Chepillo Me siento Orgulloso Del Señor Y muy feliz De que hayan Catorce Eh Jóvenes Entre ellos Adultos Que se han bautizado En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y es importante De que Estos jóvenes Y estos adultos Han decidido De aceptar al Señor ¿Verdad? Así que Me siento Wow No sé ni cómo expresar Esto tengo yo En esta tarde Amén 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 Gracias por ver el video.